Cruz Azul apostó por la laja defensiva del fútbol argentino y fichó a Willard Dita. Procedente de Newell's Old Boys, Dita se convirtió en el mejor jugador del campeonato de Argentina y con esas credenciales llegó a México. Surgido de las inferiores del Barranquilla, filial en segunda división del Junior, comenzó a despuntar y en dos años lo subieron al primer equipo. En Junior tuvo tres años de claroscuros a pesar de que fue parte del equipo que ganó dos campeonatos y llegó a la final de la Copa Sudamericana. La gente tenía debates sobre su personalidad y deber en la saga. Así que para no seguir con problemas decidió salir de Colombia y en un movimiento urgente recayó en Newell's Old Boys, que negoció un préstamo por 650 mil dólares. Dita llegó en 2022 al fútbol argentino y luego de unos meses se convirtió en un jugador a seguir por su fortaleza física y sus jugadas defensivas ganadas por aire o suelo. Se imponía con sobriedad y leía bien las jugadas en la cobertura. Lo que lo fue posicionando como uno de los mejores defensas del torneo argentino, además de anotar tres goles, uno de ellos a Boca Juniors, que le dio notoriedad. Ahora, da el brinco al fútbol mexicano, al equipo más importante, como dijo a su llegada, y con una venta que le combinó a todos, a Junior, a Newell's y a Cruz Azul. Una apuesta infalible. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.